Tema nuevo, Tema nuevo, que no puede saludar a la gente de vida de noves A la fin de Dios, te amo, nos vamos a ver Solo con amor abrirás las puertas de mi corazón Si me prometes que no estás de paso, jamás te faltará en mis brazos Hazme ni confiar, no me mientas nunca, no me hagas llorar De nada más de decir que me amas, si no me pongo enamorada Hace algún algún hombre que a mí me pueda enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes de inventar Tendré que ser por esto, y no por palabras al hacer Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes de inventar Prefiero estar solo, equivocarme, nada más Prefiero estar solo, equivocarme Tengo que sentir, que contigo siempre me voy a ser feliz Tengo que todo lo que respiras, si me entregas con tu vida Si no me quieres, me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes de inventar Tendré que ser por esto, y no me pongo enamorada Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes de inventar Prefiero estar solo, equivocarme Prefiero estar solo, equivocarme Prefiero estar solo, equivocarme Si no me vuelvo a enamorar, no voy a informarte sin pensar Debes que ser por eso, y no por palabras a vos Si no me vuelvo a enamorar, en mi voz no voy a cuidar Prefiero estar solo, equivocada en el mar Prefiero estar solo, equivocada en el mar